Llegan nuestros 15 días de oro del pescadito frito. Del 14 al 30 de octubre disfruta de más de 20 raciones de pescadito frito por sólo 7,80 euros la ración en todos nuestros restaurantes. Boquerones, salmonetes, calamares, culpo, rosada y muchos platos más. Las personas celíacas podrán disfrutar de la carta de los 15 días de oro del pescadito del 2 al 15 de noviembre, recogiendo con anterioridad un vale en cualquiera de los restaurantes y formate y reserva en restaurante Los Mellizos, Paseo Marítimo de Marbella, teléfono 951-3318-22 y visita nuestra página web www.losmellizos.net Colaboran Cruz Campo, Bodega Barbadillo, Coca-Cola, Gelman y Solán de Cabras.